que necesitamos para jugar primero moni moni mete el euro como es el euro vamos allá vale rompo yo y luego si esto vale no las líneas son las mismas Esta, 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 esta son mías. Todas las demás son tuyas. Ahí está. Acuérdate como te enseñó papi. A ver. Dale otra vez, venga. No pasa nada. Como te enseñó papi, acuérdate. Déjalo que no se mueva el palo. Y en medio. Que esté en medio. Esa, ¿eh, mi amor? Gol. Joder. Nada. En la partida anterior metió montones ella sola, la cabrona. La estoy enseñando. Estoy enseñando a usar el palito, a saber cómo se tira. Esa, mi amor. Mira, mira, es una profesional. Bueno, mi amor. Sí. 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 Vamos. Bueno, mi amor. Muy bien. Mira, mira, mira. Vamos. A ver si metes la roja. Mira. No me jodas. No me jodas. Acaba de metirla. Eh, hola. ¿A dónde vas tú? Y es verdad, te metió una de aquí, la blanca aquí y una allí y la metió la cabrona. Bien. Mira. Hija de puta. Jazz, qué cabrón eres. Vale, Lesslie. Ahora, la doce. Pero, ¿qué pasa? Tengo la negra delante. ¿Qué va a ser papá? No. Y le voy a dar al doce. ¿No? Qué mierda, le di a mi cerebro, fíjate. ¿Qué opinas, Ayla? ¿Crees que tú puedes gilipollas? Sí, un poco. Gracias, mi amor, que es a mí te quiero. Sí. Eh. Ah, qué mierda. Hola. No, no, no. Esta yo la metí. Esa es trampa. No te rías. Esta yo la metí ya. Ah, mi amor. Hija de puta. Jazz, qué cabrón. La metió la doja. Yo. Ah, esperando la blanca. Jazz, míralo. Míralo. Sí. Sí. ¿Cómo es mi amor? Sí. ¿Qué pasó, Ayla? ¿Qué tienes que decirle en el canal? Que nos encontramos monedas y una fiesta. Ayla se ha encontrado monedas aquí abajo y ahí abajo. Y mira todas las bolas de estas que se ha comprado y le han venido todos los peluches esos. Mi madre. Estamos intentando coger unas... Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si no les gusta el video, ¿qué tienen que hacer? Dile tú, Ayla. Que se vayan a su casa a hacer paposa. Eso, que se vayan a su casa a hacer paposa. O sea, que se vayan a la puta mierda. Exacto. ... ¡Vaya.